La historia de Noelia, el éxito de Nino Bravo Nino Bravo partió siendo muy joven, con tan solo 28 años de edad, cuando su carrera musical apenas iniciaba. Pero este breve tiempo le bastó para que su nombre quedara inmortalizado en la historia de la música en español. Es Noelia, en Argentina cuando yo me fui estaba número uno, en Chile también, en Venezuela también, en Colombia también. A finales de 1969, el compositor español Augusto Algueró le cedió a un desconocido cantante llamado Nino Bravo la canción Te Quiero, Te Quiero. Este tema, curiosamente, ya había sido grabado por Rafael, pero debido a diferencias entre el cantante y la discografía, la canción fue archivada y no fue lanzada al mercado. Ante esto, Algueró se la ofreció a Nino Bravo, quien la convirtió en un éxito enorme y marcó así el inicio de su brillante y corta carrera. En aquella época, Augusto Algueró se convirtió en uno de los letristas más reconocidos de España, al escribir recordadas canciones como Más bonita que ninguna, para Rocío Durca. Tómbola, para Marisol. O la chica Yeye, que hizo muy famosa Conchita Velasco. Pero además, Algueró era muy famoso en el círculo de las celebridades por ser el gran conquistador. Era un tipo muy enamorado y cuando la joven le gustaba, insistía hasta conseguir lo que deseaba. A pesar de que él ya estaba casado con una mujer muy hermosa, la actriz y cantante Carmen Sevilla. Voy a estrenar una canción muy bonita, muy linda, que ha compuesto para ellos mi marido Augusto Algueró. El 15 de septiembre de 1970, Algueró miraba en la televisión el concurso Miss Europa 1970. Y en este certamen resultó ganadora la representante de España, la bella Noelia Afonso. Algueró quedó muy impresionado por la belleza de la joven, a la que solo había visto anteriormente en diarios y revistas. A partir de aquí, Algueró se obsesionó con la joven de 19 años. Cuando Noelia ganó el concurso de belleza, se convirtió en una celebridad y comenzó a acudir a fiestas y galas donde se codeaba con muchos famosos. La bellísima canaria Noelia Alfonso acudió a coronar a la no menos bella señorita proclamada Miss España. A inicios de 1971, Augusto Algueró acudió a una fiesta donde estaba la crema innata de la industria musical. Y allí se encontró con Noelia. No dudó en abordarla, hacerle cumplidos y demostrar su interés en ella. La joven Noelia no le hizo mucho caso al compositor. Y a partir de ese día, Algueró la buscaría en todo evento posible. En uno de estos eventos, y como una nueva táctica para conquistarla, el compositor le preguntó a Noelia si nunca se había planteado la posibilidad de ser cantante, y le ofreció su ayuda para dar los primeros pasos y escribirle algunas canciones. Con esta excusa, Augusto Algueró y Noelia se encontraron un par de veces más. Pero como la reina de belleza no mostró interés en tener alguna relación con él, pues ya estaba comprometida. Y al compositor no le quedó otra que desistir y aceptar su fracaso. El amor es algo importante en la vida. Por ejemplo, yo estoy enamorado de la música. ¿Y de qué más? Y de Noelia. La carrera como cantante de Noelia nunca se materializó. Pero aquella frustración sirvió de inspiración para componer una melodía que estaba destinada al éxito. Luego, conversando con su amigo y también letrista, Antonio Guijarro, le mostró la chica de sus amores y le explicó su situación. Hace tiempo que soño con ella y solo sé que se llama Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Con esta descripción de sus sentimientos, le pidió al Guijarro su opinión, y entre ambos terminaron el texto. Tres minutos de un pupurrí con canciones mías, con nombres de mujer. En 1972, la canción Noelia fue interpretada por Nino Bravo y se convirtió en un éxito enorme a ambos lados del Atlántico. La voz del valenciano impactaba en todas sus canciones, pero el famoso grito de Noelia no dejaba a nadie indiferente. Noelia, 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 Noelia. Nino Bravo partió el 16 de abril de 1973 con tan solo 28 años, y Noelia Afonso nunca llegó a conocerlo personalmente, y aunque siempre supo que la famosa canción estaba inspirada en ella, solo en un par de ocasiones ha hablado del asunto en entrevistas. Actualmente, Noelia tiene 72 años y continúa siendo una mujer muy hermosa. Si bien Augusto Algueró no pudo conquistar a Noelia, gracias a ella recibió una compensación de fama y dinero, ya que su canción se convirtió en un gran éxito, que incluso hoy sigue sonando por todo el mundo. Y mi opinión de Nino Bravo debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional.